María Hola, feliz lunes de resurrección para todos los amigos que nos escuchan, también quiero darles las gracias porque están ahí cada lunes haciéndonos compañía y ver el interés este que tienen por conocer el amor de Dios para nosotros. Yo también me sorprendo mucho porque vamos aprendiendo todos juntos, vamos aprendiendo todos juntos para enseñárselo a nuestros hermanos, así que muy feliz. Marcelita, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado este fin de semana? Hola para todos, feliz lunes de María está pasando por aquí, ¿cómo va Anita? Bueno, la verdad que muy lindo lo he pasado junto a la compañía de nuestro señor, nuestra madre, en momentos de oración, contemplación y realmente cuánto ha hecho, hace y seguirá siendo nuestro señor por nosotros. Es impresionante, impresionante, realmente. Bueno, pero seguimos con las fiestas, ahora ya estamos muy próximos a la fiesta de la Divina Misericordia, así que bueno, un poco el programita va a tratar de eso, esperemos que les guste mucho y como acá acaba de decir Anita, vamos aprendiendo juntos muchas veces. Entonces, nosotros no sabemos todos los temas, vamos aprendiendo a medida que vamos preparando los temitas, otros sí, tal vez lo sabemos un poquito más, un poquito menos, pero vamos aprendiendo juntos. Por eso siempre decimos que es de los sencillos para los sencillos, así que bueno, siempre es háganos saber si les gustó, si hay algo que modificar, qué les gustaría, porque eso nos ayuda para cada vez hacer más bonito todo para ustedes. Al fin y al cabo es para eso, para ustedes y para un poquitito hacer crecer el reino, ¿no? Santa María Fautina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, conocida actualmente en el mundo entero, ha sido incluida por los teólogos entre los destacados místicos de la Iglesia. Nació como la tercera hija de entre 10 hermanos y de una pobre y piadosa familia campesina. En el santo bautismo celebrado en la iglesia parroquial, se le impuso el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboriosidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar no duró ni siquiera 3 años. Al cumplir 14 años, abandonó la casa familiar para trabajar de sirvienta y mantenerse a sí misma y ayudar a sus padres. Desde los 7 años, Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa, dos años antes de recibir la primera comunión. Pero sus padres no le dieron el permiso para que entrara en el convento. Ante la negativa, la niña intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente y las palabras de reproche, ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Empezó a buscar ser aceptada en algún convento, pero donde llamaban la despedían. Finalmente, el 1 de agosto de 1925, pasó el umbral de la clausura de la Casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. En su diario confesó, me pareció que entre la vida del paraíso, de mi corazón brotó solo una oración, la de acción de gracias. Una semana después, sintió una fuerte tentación de trasladarse a otro convento donde pudiera tener más tiempo para rezar. Entonces, el Señor Jesús, señalándole su faz desgarrada y martirizada, dijo, Tú me causarás un dolor semejante si sales de esta congregación. Te he llamado aquí y no en otro lugar, y te tengo preparada. Muchas gracias. En la congregación recibió el nombre de Sor María Fautina. El noviciado pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo hizo los primeros votos y cinco años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los periodos más largos en Cracovia y Vilna y Ploc, trabajando como cocinera, jardinera, portera. Para quien la observara desde afuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento. Era recogida y piadosa, pero a la vez a la natural, alegre, llena de amor, benévolo y desinteresada al prójimo. Toda su vida se concentraba en caminar con constancia a la que cada vez plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la hora de salvación de las almas. Jesús mío, confesó en el diario, tú sabes que desde hace años más temprano deseaba ser gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora. El diario revela la profundidad de su vida espiritual. Una lectura atenta de los escritos permite conocer un alto grado de la unión con el alma con Dios. Permite conocer hasta qué punto Dios entregó a su alma y evidencia también sus esfuerzos y combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas oscultos, los dones de profecía, el de leer las almas humanas y de esposorios místicos. Colmado de tantas gracias, escribió, Ni las gracias, ni las revelaciones, ni los sextas, ni ningún otro don concedido al alma hacen perfecta sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Nos dice en su diario, El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar en el convento debilitaron tanto su organismo que siendo postulante fue enviada al balneario cerca de Varsovia para recuperar la salud. Tras el primer año del noviciado, le vieron experiencias místicas sumamente dolorosas de la llamada noche oscura y luego los sufrimientos espirituales morales relacionados con la realización de su misión que le fue encomendada por el Señor. Sor Fautina ofreció como víctima por los pecados y con este propósito experimentó también diversos sufrimientos para a través de ellos salvar a las almas de aquellos en los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores. La llamada noche oscura pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo se desarrolló la tuberculosis que atacó a los pulmones y el sistema digestivo. A causa de ello, dos veces fue internada en el hospital por varios meses. Extenuada físicamente por completo pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios. Falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938 a los 33 años, de los que 13 fueron en el convento. Su cuerpo fue sepultado en la tumba común en el cementerio de la comunidad de Cracovia y luego durante el proceso informativo de 1966 trasladó a la capilla. A esta sencilla monja sin grandes estudios pero valerosa y abandonada totalmente a Dios, el Señor le confió una gran misión, el mensaje de la misericordia dirigido a todo el mundo. Te envío, dijo a toda la humanidad con mi misericordia, No quiero castigar a la humanidad doliente si no deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia, te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invite a confiar en el abismo de mi misericordia. La misión de Sor Fautina consiste en resumen en recordar una verdad de fe, conocida desde siempre pero olvidada, sobre el amor misericordioso de Dios al hombre y en transmitir nuevas formas de culto a la divina misericordia, cuya práctica ha de llevar a la renovación religiosa en el espíritu de confianza y misericordia cristiana. El diario de Sor Fautina escribió durante los últimos cuatro años de su vida, por un claro mandato del Señor Jesús, es una forma memorial en la que la autora registraba al corriente y en retrospectiva sobre todos los encuentros de su alma con Dios. Para sacar estos apuntes, la presencia de su misión fue necesario un análisis científico. El mismo fue hecho por el conocido y destacado teólogo del profesor Ignacy Rotsky. Su extenso análisis fue resumido en la disertación titulada La Divina Misericordia, líneas fundamentales de la devoción a la divina misericordia. A la luz de este trabajo, resulta que todas las publicaciones anteriores a él, dedicadas a la devoción a la divina misericordia, transmitidas por Sor Fautina, contienen solamente algunos elementos de esta devoción, acentuando a veces cuestiones sin importancia para ella. Por ejemplo, destacan la letanía o la novena, haciendo caso omiso a la hora de la misericordia. El mismo padre, Rotsky, no sé si lo pronuncio sinceramente bien, hace referencia a ese aspecto diciendo, antes de conocer las formas concretas de la devoción de la divina misericordia, cabe decir que no figuran entre ellas las conocidas y populares novenas y letanías. La base de distinguir estas y no otras oraciones o prácticas religiosas como nuevas formas de culto de la divina misericordia, son las concretas promesas que el Señor prometió cumplir bajo la condición de confiar en la bondad de Dios y practicar la misericordia con el prójimo. El padre distingue cinco formas de la devoción a la divina misericordia. La imagen de Jesús misericordioso, el esbozo de la imagen, fue revelado Sor Fautina en la visión del 22 de febrero de 1931 en su celda del convento de Plock, al anochecer estando yo en mi celda, escriba en el diario, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca, tenía la mano levantada para bendecir y la otra tocaba la túnica sobre el pecho, de la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento Jesús me dijo, Pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús en ti confío. Quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo deberá ser la fiesta de la misericordia. El contenido de la imagen se relaciona pues, muy estrechamente, con la liturgia de ese domingo. Ese día la iglesia lee el Evangelio de San Juan sobre la aparición de Cristo resucitado en el cenáculo y la institución del sacramento de la penitencia. Así la imagen presenta al Salvador resucitado que trae la paz a la humanidad por medio del perdón de los pecados, a precio de su pasión y su muerte en cruz. Los rayos de sangre y agua que brotan en el corazón, invisible en la imagen, traspasado por la lanza y las señales de los clavos, evocan los acontecimientos del Viernes Santo. Así pues la imagen de Jesús misericordioso une en sí dos aspectos evangélicos que hablan con mayor claridad del amor de Dios al hombre. Los elementos más característicos de la imagen de Cristo son los rayos. El Señor Jesús, preguntado por lo que significaba, explicó El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Purifican el alma los sacramentos del bautismo y de la penitencia mientras que alimenta plenamente la Eucaristía. Entonces ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo cuyo símbolo bíblico es el agua y también nueva alianza de Dios con el hombre contraída en la sangre de Cristo. A la imagen de Jesús misericordioso se le da con frecuencia el nombre de imagen de la Divina Misericordia. Es justo porque la misericordia de Dios hace el hombre que se reveló con mayor plenitud en el misterio pascual de Cristo. La imagen no presenta solamente la misericordia de Dios, sino que también es una señal que ha de recordar el deber del cristiano de confiar a Dios y amar activamente al prójimo. En la parte de abajo, según la voluntad de Cristo, figura la firma Jesús en ti confío. Esta imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obra, por fuerte que sean, es inútil, dice en el diario. Así, comprendido el culto de la imagen, a saber, la actitud cristiana de confianza y misericordia vinculó al Señor Jesús y promesas especiales de la salvación eterna, grandes progresos en el camino hacia la perfección cristiana, la gracia de una muerte feliz y por todas las demás gracias que le fueron pedidas con confianza. Por medio de esta imagen colmaré a las almas de muchas gracias. Por eso quiero que cada alma tenga acceso a ella, nos dice en su diario. La fiesta de la misericordia de entre todas las formas de devoción a la divina misericordia revelada por Sor Fautina, esta es la que tiene mayor importancia. El Señor Jesús habló por primera vez del establecimiento de la fiesta en Plock en 1931, cuando comunicó a Sor Fautina su deseo de que le pintara la imagen. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintas con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. La lección del primer domingo de Pascua de Resurrección de la fiesta de la misericordia tiene su profundo sentido teológico e indica una estrecha relación de entre el misterio pascual de redención y del misterio de la divina misericordia. Esta relación se ve subrayada aún más por la novena y las coronillas de la divina misericordia que antecede a la fiesta y que empieza el Viernes Santo. La fiesta no es solamente un día de adoración especial de Dios en el misterio de la misericordia, sino también el tiempo de que Dios colma las gracias a todas las personas. Deseo, dijo el Señor Jesús, que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Las almas que mueren a pesar de mi amarga pasión les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Y si no adoran mi misericordia morirán para siempre. Las promesas extraordinarias que el Señor Jesús vinculó a la fiesta demuestran la grandeza de la misma. Quien se acerque ese día a la fuente de vida, dijo Cristo, recibirá el perdón total de las culpas y las penas. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Para poder escribir estos grandes dones hay que cumplir las condiciones de la devoción de la divina misericordia. Confiar en la bondad de Dios y amar activamente al prójimo. Estar en el estado de gracia santificante después de confesarse y recibir dignamente la santa comunión. No encontrarás alma ninguna la justificación, explicó Jesús, hasta que no se dirige con confianza a mi misericordia. Y por eso el primer domingo después de Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes deben hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. La coronilla de la divina misericordia, el Señor Jesús, dictó esta oración en Sor Fautina entre el 13 y el 14 de septiembre de 1935 en Vilna. Como una oración para aplacar la ira divina. Las personas que rezan esta coronilla ofrecen a Dios Padre el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Como propiciación de sus pecados y los pecados de sus familiares y los del mundo entero. Al unirse al sacrificio de Jesús apelan a este amor con el que Dios Padre ama a su Hijo y en él a todas las personas. En esta oración piden también misericordia para nosotros y para el mundo entero. Haciendo de este modo un acto de misericordia, agregando a ello una actitud de confianza y cumpliendo las condiciones que deben caracterizar a cada oración. Buena, la humildad, la perseverancia, la sumisión a la voluntad de Dios. Los fines pueden esperar el cumplimiento de las promesas de Cristo que se refieren especialmente a la hora de la muerte. La gracia de conversión y una muerte serena gozarán de estas gracias no solo las personas que recen esta coronilla, sino también los moribundos cuya intención la rezan otras personas. Cuando la coronilla es rezada junto al agonizante, dijo el Señor Jesús, se aplacará la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma. La promesa general es la siguiente. Quienes recen esta coronilla me complazco en darles todo lo que me pidan, si lo que me piden está conforme a mi voluntad. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios no es bueno para el hombre, particularmente para su felicidad eterna. Por el rezo de esta coronilla, dijo Jesús en otra ocasión, me acercarás a la humanidad, a las almas que recen. Esta coronilla mi misericordia la se envolverá, debida y especialmente a la hora de la muerte, la hora de la misericordia. En octubre de 1937, en circunstancias poco aclaradas por Sor Fautina, el Señor Jesús encomendó adorar la hora de su muerte. Cuántas veces oigas en el reloj dando las tres, sumérgete en mi misericordia, adorándola y glorificándola, suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. El Señor Jesús definió bastante claramente los propios modos de orar de esta forma de culto a la divina misericordia. En esa hora, dijo Sor Fautina, procura rezar, le dijo a Sor Fautina, procura rezar el viacrucis en cuanto te lo permitan tus deberes. Y si no puedes rezar el viacrucis, por lo menos entra en un momento en la capilla y adora el santísimo sacramento a mi corazón, que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar a la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un bremísimo instante. El Padre habla de tres condiciones para que sean escuchadas las oraciones de esa hora. Primero, la oración debe dirigirse a Jesús. Segundo, de ser rezada a las tres de la tarde. Y tercero, de apelar a los valores y méritos de la pasión del Señor. En esa hora, prometió Jesús, puedes obtener todo lo que pidas para ti o para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. La propagación de la devoción de la divina misericordia entre la forma de devoción a la divina misericordia. El Padre distingue además la propagación de la devoción a la divina misericordia porque con ella también se relacionan algunas promesas de Cristo. La esencia del culto a la divina misericordia consiste en la actitud de confianza hacia Dios y la caridad hacia el prójimo. El Señor Jesús exige que sus criaturas confíen en Él y hagan obras de misericordia a través de sus actos, su palabra y su oración. Debes mostrar misericordia al prójimo, siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Cristo desea que sus devotos hagan al día, por lo menos, un acto de amor hacia el prójimo. La propagación de la devoción a la divina misericordia no requiere necesariamente muchas palabras, pero sí, siempre una actitud cristiana de fe, de confianza en Dios y el propósito de ser cada vez más misericordioso. Un ejemplo de tal apostolado lo dio sorfautina durante toda su vida. El culto a la divina misericordia tiene como fin renovar la vida religiosa. En la iglesia, en el espíritu de confianza cristiana y misericordiosa, en el contexto hay que leer la idea de la nueva congregación que encontramos en las páginas del diario. En la mente de la propia sorfautina, este deseo de Cristo maduró poco a poco, teniendo cierta evolución de la orden estrictamente contemplativa, al momento formado también por las congregaciones activas, masculinas y femeninas, así como un amplio círculo de laicos en el mundo. Esta gran comunidad multinacional de personas constituye una sola familia unida por Dios en el misterio de su misericordia. Por eso deseo reflejar este atributo de Dios en sus propios corazones y en las obras y de reflejar su gloria en todas las almas. Es una comunidad de personas diferentes, estados y vocaciones que viven en el espíritu evangélico de confianza y misericordia. Profesan y propagan con sus vidas y sus palabras el inabarcable misterio de la divina misericordia e imploran la divina misericordia para el mundo entero. La misión de sorfautina tiene su profundidad y justificación en la sagrada escritura y en algunos documentos de la iglesia correspondiente a la encíclica dives y misericordia del santo padre Juan Pablo II para mayor gloria de la divina misericordia. Nuestra señora sorfautina le mostró varias visiones de distintas cosas, así como por ejemplo la pasión y la resurrección se la mostró a través de visiones, lo cual también están escritas en el diario. También le mostró una visión del purgatorio, del infierno, del cielo y sobre los abortos, lo cual vamos a compartir en este momento esas visiones. El purgatorio Una noche, cuenta la santa a su ángel de la guarda, le pidió que lo siguiera y de repente se vio en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Ella estaba orando fervientemente por sí mismas, pero no era válido, solamente nosotras podemos ayudarlas, señaló Santa Fautina. Ella preguntó a las almas lo que más la hacía sufrir y le contestaron que era sentirse abandonadas por Dios. Luego vio a la Virgen María que visitaba las almas del purgatorio, quienes la llamaban Estrella del Mar. Finalmente, su ángel guardián le pidió que regresaran. Al salir de aquella prisión de sufrimientos, escuchó la voz del Señor que le dijo, Mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Esta visión nos muestra un poquito, ¿no? Como nuestro Señor es un Dios de amor, de misericordia, no quiere ningún mal. Pero no olvidemos que es justo. Y nosotros caemos por nuestros propios pecados. Nuestro Señor no quiere nuestro mal. Pero es justo. Cada cosa tiene su consecuencia. Por eso tenemos que ser obedientes a nuestro Señor. Hoy en día a muchas cosas se le llama misericordia. Y a veces no son. Son lo que nosotros los humanos queremos ver como misericordia. Y hay cosas que ofenden a nuestro Señor. Y nuestro Señor a todo no le dice que sí. Tenemos que ser muy conscientes de eso. El infierno. En un retiro de ocho días que vivió Santa Fautina Kowalska en octubre de 1936, ella vio el abismo del infierno con varios de sus tormentos. Luego escribió lo que se le permitió ver a pedido del mismo Jesucristo. Fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terrible y grande y extenso es. Las clases de torturas que vi. La primera es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es la condición de que uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible ya que es puramente fuego espiritual. Prendido por la ira de Dios, describía la santa. Asimismo, señaló que la quinta tortura es la oscuridad continua, con un terrible olor sofocante y que a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemias. Estos son los tormentos que sufren los condenados. Pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especialmente destinados para las almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionados con el tipo de pecado que han cometido. Por otro lado, indicó que hay cavernas y fosas de tortura, donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas, explicó Santa Faustina, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ningún alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno, o que nadie ha estado ahí, y por lo tanto nadie puede describirlo. Qué importantes palabras, hermano. Cuántas veces las personas que no son creyentes le dicen a los católicos, pero cómo no sabes tal cosa si nadie ha estado allí. Bueno, ahí tenemos un demostrativo, que alguien sí estuvo ahí, y estuvo vivo. El cielo. El 27 de noviembre de 1936, la santa escribió una visión del cielo, en el que pudo ver sus bellezas incomparables, la felicidad que nos espera después de la muerte, y cómo todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar. Indicó que esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos, y eso es el amor a Dios. Amor, amor y nuevamente amor, y nada puede compararse a un solo acto de amor de Dios. De igual manera contó que Dios, en su gran majestad, es adorado por los espíritus celestiales, de acuerdo a sus grados de gracias y jerarquías, en que son divididas. No me causó temor ni susto, mi alma estaba llena de paz y de amor, y mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Me regocijo inmensamente su grandeza, y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él me carga en sus brazos y me aprieta en su corazón. Destacó Santa Fautina. Y ya que estamos hablando de criaturas celestiales, me gustaría citar unos pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 328 y 329. Es muy interesante lo que nos dice. Nos dice en el 328, la existencia de seres espirituales no corporales, que en la Sagrada Escritura se llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. En el 329 nos dice San Agustín al respecto de ellos, el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo lo que es su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contempla constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Y en el 330, en tanto a la criatura puramente espiritual, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Ya en algún momento vamos a hacer un podcast sobre los ángeles. Realmente es un tema muy lindo. Y hay muchas cosas que también hay que ir desmintiendo también. Como por ejemplo, que por ahí se cree que al ángel de la guarda le podemos poner nombre. Y eso no es bueno y no corresponde. Porque aunque tengamos buena voluntad, seguramente el que va a venir no es el ángel de la guarda, sino otro ángel y seguramente caído. Recordemos que los demonios son ángeles caídos. Y el hombre al principio de la creación le pudo poner nombre a todo. Lo que está por debajo de él. De hecho, también está en el catecismo. Lo que no puede ponerle nombre es lo que está por arriba de él. Y el ángel está por arriba de él. Solamente Dios le puede ponerle nombre a los ángeles. Por eso no podemos ponerle nombre a los ángeles. Y en la Biblia solo se nombran tres. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema en este momento. Pero realmente es un tema muy interesante. Bueno, y por último les quiero compartir un numeral del diario Sol Fautina. Porque es muy interesante realmente. Donde habla del aborto. Es muy impresionante, sinceramente. Lo pueden encontrar en el numeral 1248. Dice ella. Hoy deseaba ardientemente hacer la hora santa delante del santísimo sacramento. Sin embargo, la voluntad de Dios fue otra. A las 8 experimenté unos dolores tan violentos que tuve que acostarme enseguida. He estado contorsionándome por estos dolores durante tres horas. Es decir, hasta las 11 de la noche. Ninguna medicina me alivió. Lo que tomaba lo vomitaba. Hubo momentos en los que los dolores me dejaban sin conocimiento. Jesús me hizo saber que de esta manera he tomado parte de la agonía en el huerto. Y que él mismo había permitido este sufrimiento en reparación a Dios por las almas asesinadas en el seno de las malas madres. Estos dolores me han sucedido ya tres veces y empiezan siempre a las 8. Duran hasta las 11 de la noche. Ninguna medicina logra atenuar estos sufrimientos. Cuando se acercan las 11 desaparecen solos y entonces me duermo. Al día siguiente me siento muy débil. La primera vez eso me ocurrió en el sanatorio. Los médicos no lograron diagnosticarlo ni las semejantes dolores. Él declaró que no había que dolores eran. Ahora sí entiendo de qué dolores se trataba. Porque el Señor me hizo saber, sin embargo, al pensar que quizás un día vuelva a sufrir así. Me da escalofríos. Pero no sé si en el futuro sufriré otra vez de modo similar. Lo dejo a Dios. Lo que Dios le agrade enviarme. Lo recibiré con toda su misión y amor. Ojalá pueda con estos sufrimientos salvar del homicidio al menos a un alma. Bueno, aquí claramente está diciendo lo que por ahí muchas veces no se quiere escuchar o no. O se mitigan las palabras para que sea menos duro. Y no. El aborto es un asesinato. Es un homicidio. Aquí mismo lo dice. Y es lo que más hace sufrir a nuestra señora y nuestra madre. Así que hay que orar mucho contra el aborto. Aunque tal vez no podamos lograr nunca que deje de haber para siempre. Pero por lo menos haya conversión. Por lo menos conversión. Les recomiendo mucho que compren o descarguen por internet el diario de Sor Fautina. Es un librito cortito en tamaño, pero sí gordito. Donde están cada numerales. Y es muy interesante. Realmente va tocando distintos puntos de nuestra vida. Es altamente fascinante el libro. Y para que también conozcan todas las revelaciones que ha tenido nuestro señor con Sor Fautina. Esa confianza que han tenido entre los dos. Esas experiencias sobrenaturales. Y por último. Quisiera comentarles 25 secretos revelados de Santa Fautina. Para luchar contra el demonio. Cuando tienen esos combates espirituales. O cuando están en noches de oscuras del alma. Es bueno que confíen en estos consejos que da nuestro señor. Uno. No confiar en sus propias fuerzas. Segundo. Acudir a Jesús y al director espiritual. Tercero. No negociar con la tentación. Cuarto. Ante la tentación acude al confesor. Cinco. Libérate del amor propio y el orgullo. Seis. Cultivar la paciencia contigo. Siete. Tener en cuenta los pequeños sacrificios. Ocho. Humildad y obediencia. Nueve. Cuidado con las murmuraciones. Diez. Actuar como Jesús sin mirar a los demás. Once. Respetar las normas y las reglas. Doce. Devolver el bien por mal. Trece. No digas en voz alta lo que te aqueja. Catorce. Aceptar la reprensión en silencio. Quince. Sé sencillo y sincero en tus confesiones. Dieciséis. No tengas en cuenta la ingratitud. Diecisiete. Caminar sobre los caminos de Dios. Dieciocho. Refúgiate en el corazón de Dios ante el desánimo. Diecinueve. Con Dios a tu lado no tengas miedo. Veinte. Lucha en todo momento. Veintiuno. Fortalecer la voluntad. Veintidós. Depender de Dios. Veintitrés. Estar preparado para el combate espiritual. Veinticuatro. Agradar siempre a Dios y ser testimonios de su verdad. Veinticinco. Luchar como un caballero. Si han notado, tal vez, Nuestra Señor marca mucho a Sor Fautínec y por lo tanto también a nosotros, porque el diario es para nosotros, no queda en Sor Fautínec, sino para que nosotros apliquemos lo que le enseña a Sor Fautínec. Habla mucho de ir siempre al confesor, que no confiemos en nosotros mismos y más si estamos en una noche oscura del alma, donde no entendemos, donde podemos confundirnos, donde el demonio pueda hacernos entender otras cosas. Entonces, siempre ir al confesor. Nunca hablar solo con Dios, creyendo que uno está hablando con Dios y que con eso es suficiente. Siempre al director espiritual y si no se tiene director espiritual, a un sacerdote que tengamos de confianza. También la humildad y la obediencia. Y habla mucho de las reglas. Es importante obedecer las reglas que tiene Nuestro Señor. ¿Cuáles reglas? Y, por ejemplo, normas litúrgicas, el catecismo, la Biblia, toda la tradición. Porque puede pasar hoy en día que hay muchas corrientes, por ejemplo, de Nueva Era, que nos pueden confundir, aunque parecieran que son buenas. Y nos pueden confundir. O es más, muchas veces hasta sacerdotes nos pueden confundir. Entonces, cuando estamos confundidos, lo que nunca va a variar, no debe cambiar, porque si no, ya algo no es de Dios. Si algo varía. Es la doctrina. No hay que salirse de la doctrina. Siempre hay que seguir lo que Dios ya marcó. Si, es más, si un religioso, ya sea sacerdote, sea quien sea, sale de la doctrina, ya no está actuando según la iglesia y está bajo la influencia del demonio, consciente o inconscientemente. Entonces, si nos perdemos, siempre irá al confesor y al magisterio. Bueno, y para crecer en virtudes necesitamos de los sacramentos. Por eso, los reportajes de hoy son a tres personas. A nuestro querido diácono, que desde ya le damos las gracias por haber participado en este pequeño encuentro con ustedes, que muy amable ha aceptado este reportaje. Desde ya le mandamos muchos saludos, muchos cariños. Él nos va a comentar qué son los sacramentos. Y también tenemos a tres catequistas, Eliana, Mariela y Luis, que también les damos las gracias. Y muchos saludos también por haber aceptado trabajar para el reino y para nuestra Madre Santísima. Ellos nos van a comentar de la forma más breve, en forma general, cuáles son los sacramentos que tiene nuestra fe católica. Que son, como ya les va a comentar ahí el diácono, nos van a comentar cuáles son esos de iniciación, los de curación y los de servicio. Prestemos con mucha atención a estos sacramentos para que aprendamos un poquitito más de nuestra fe. E ir creciendo un poquitito más. Bueno, espero que les guste. Adelante chiquito, es nuestro diácono, así le decimos con mucho cariño. Cuando quieras y también Marielita, Eli y Luis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Segundo Manuel Ortega, alias El Chiquito. Soy diácono, soy diácono de acá de la parroquia de Luján de Cuyo. Y quería compartir con ustedes un poquito de lo que son los sacramentos. Ya que Dios quiere estar presente de una manera especial en los momentos importantes de nuestra vida. Y hacernos partícipe de su propia vida. Por medio de los signos sensibles que llamamos nosotros sacramentos. Los sacramentos son siestes, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. Los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos los usaron para significar lo que se refería a los signos litúrgicos. Es decir, a los actos de culto a través de los cuales compartimos la vida de Dios. Es la hoja de ruta que nos ha dejado el Señor para que nos preparemos en el camino y podamos llegar un día a su casa, la casa de Dios. Estos sacramentos nos llevan a cambiar nuestro estilo de vida y a encontrarnos con el Señor. Cada uno es un encuentro con Dios, pero sin la fe se perdería todo. La eficacia de los sacramentos está garantizada porque es Cristo el que obra en ellos. Nos dan la gracia divina, fortalecen nuestra fe y la expresan con palabras y acciones. Espero que este pequeño encuentro sea para todos de utilidad. ¿Para qué? Para volvernos a encontrar. Los bendigo en Cristo Jesús y en María nuestra Madre. Amén. Buenas tardes. Mi nombre es Eliana. Soy agente de pastoral en la parroquia Nuestra Señora de Luján. Y hoy me toca hablar de un tema muy lindo que son los sacramentos de iniciación. Los sacramentos de iniciación son los primeros que recibe el cristiano. El sacramento de la confirmación lo recibe el cristiano adulto en la fe. En la iglesia los confirman a partir de los 15 años. Y ya no es lo mismo que cuando los papás vinieron a pedir el bautismo. Ahora es la persona que ya adulta viene a pedir la confirmación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la confirmación? Confirmar mi fe. Es completar el bautismo y reforzar el bautismo. ¿Sí? Se da con un santo crisma que también se utiliza en el bautismo. ¿No es cierto? Es aceite consagrado. Y se le coloca en la frente de la persona a confirmar. Ese aceite que fue consagrado en el jueves de la misa crismal. Generalmente lo da un obispo. Y si no, alguien designado por el obispo para dar ese sacramento. En el cual le signan la frente de la persona a confirmar. El bautismo es el primer sacramento. No se puede recibir ningún otro sacramento si primero no se recibió el bautismo. El bautismo se da a cualquier edad. Pero generalmente se le da a los niños. Son los padres los que se arriman a la iglesia a pedir el bautismo. Son testigos de la ceremonia los padrinos. En la ceremonia se nombra al niño o a la persona que va a ser bautizada. Y se dice yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se derrama agua sobre la cabeza de la persona. El bautismo nos borra el pecado original. Ese pecado que todos nacemos, la desobediencia de Adán y Eva. Eso nos convierte después del bautismo en hermanos de Jesús, miembros de la iglesia, templos del Espíritu Santo que empieza a habitar en nosotros. Y sobre todo nos hace hijos de Dios y hombres nuevos nacidos en el Espíritu. La Eucaristía es el sacramento donde comemos el pan y el vino consagrados por el sacerdote en una misa. Ese pan y ese vino que se convertirán en el cuerpo y sangre de Jesús. Para poder recibir la comunión en Eucaristía, lleva un tiempo de preparación ya sea en adultos o niños. Después de ese tiempo transcurrido, la persona puede recibir la comunión. La comunión es uno de los sacramentos que más veces se puede recibir en la vida. Porque puede uno comulgar una vez al día, recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Generalmente se comulga en la mano, pero también se puede recibir en la boca. En la Eucaristía, aumenta nuestra unión con Jesús. Por eso lo debemos hacer con la mayor devoción y respeto. Para poder recibirla, tengo que estar en condiciones para recibirla. Tengo que no tener pecados y haber ayunado media hora antes. La Eucaristía es el sacramento más importante para los cristianos. Es la presencia real de Jesús. En este sacramento festejamos la presencia de Cristo en medio nuestro. La Eucaristía es nuestro alimento espiritual. Nos da fuerzas y energía para continuar nuestra vida cristiana. Porque es el mismo Jesús que quiere estar como alimento para nosotros. Jesús vivo presente en ese pedacito de pan para acrementar mi fe. Hola, mi nombre es Mariela. Soy catequista egresada del Centro de Formación de Luján. También participo en la Parroquia de Luján en la Catequesis para Adultos a partir de este año. Desde el año pasado estamos en Catequesis Familiar y en Prebautismal. Y también doy en otra parroquia Catequesis para Niños. Y hoy me gustaría comentarles un poco de los sacramentos al servicio, como son el matrimonio y el orden sacerdotal. Estos dos sacramentos corresponden a dos vocaciones específicas, con grandes caminos a través de los cuales el cristiano puede hacer de su propia vocación un don del amor. El orden sacerdotal, en primer lugar, está constituido por tres grados. Obispos, presbíteros y diáconos. Es el sacramento que habilita para el ejercicio del ministerio, confiado por el Señor Jesús a los apóstoles, en ese jueves santo, en esa cena del Señor con los apóstoles. En el cual Él los envía a apacentar su rebaño con el poder del Espíritu Santo y el corazón de Jesús, que es un corazón de amor. El sacerdote, el obispo, el diácono, deben apacentar el rebaño del Señor con amor. Si no lo hace con amor, no sirve. Aquellos que son ordenados son puestos al frente de una comunidad. Están al frente, pero para Jesús el poner esa autoridad es ponerla al servicio, como Él mismo lo demostró y enseñó a sus discípulos. En virtud del orden, el ministro se entrega por entero a esa comunidad, que es su familia. El sacerdote ama a la iglesia en la propia comunidad, y el obispo también, como Cristo amó a la iglesia y la ama hoy. Lo mismo dice San Pablo del matrimonio. El esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es un ministerio, y es un misterio grande de amor. El ministerio sacerdotal y el del matrimonio son dos sacramentos que son el camino por el cual las personas van habitualmente al Señor. El alimento de este ministerio debe ser la oración, la palabra y la celebración cotidiana de la Eucaristía. También acercarse frecuentemente al otro sacramento, que es la reconciliación. Si no existen estos alimentos, el sacerdote, el obispo, el diácono pierden la unión con Jesús. Por eso debemos rezar por ellos. El llamado es una iniciativa que toma el Señor. El Señor llama y los llama a cada uno. Tal vez algunos jóvenes han sentido alguna vez ese llamado, ese deseo de ser sacerdotes, las ganas de servir, las demás, y el servicio de las cosas que vienen de Dios. Las ganas de estar toda una vida a ese servicio para catequizar, bautizar, perdonar, celebrar la Eucaristía, atender a los enfermos, y toda su vida debería ser así. Dice, desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en estos tres grados. Los presbíteros están llamados a ser cooperadores diligentes del obispo. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y es quien va a ordenar a los presbíteros y a los diáconos. Los diáconos, a su vez, son ordenados para las tareas de servicio de la Iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad. Tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral del obispo. El otro sacramento es el matrimonio, el otro sacramento de servicio. Este sacramento nos conduce al corazón del designio de Dios, una alianza con su pueblo, con todos nosotros, un designio de comunión, de amor. Y en la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación, que es el signo de la reciprocidad y la comunión de la vida plena y definitiva. Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos. Imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. Dios hace de los esposos una sola existencia. La Biblia usa la palabra, una expresión fuerte, y dice una sola carne. Es todo un misterio. San Pablo, en la carta a los Efesios, pone de relieve que estos esposos, que en los esposos cristianos se refleja un misterio grande. La relación instaurada por Cristo con la iglesia. Una relación nupcial. La iglesia es esposa de Cristo. Esto significa que el matrimonio responde a una vocación específica y debe considerarse como una consagración. El hombre y la mujer son consagrados en su amor y los esposos investidos en una auténtica misión de fidelidad y servicio, realizado en la sencillez y la fragilidad de la condición humana. Dice el Papa Francisco que cuando una familia reza, el vínculo se mantiene. Y también habla de tres palabras muy importantes que siempre deben estar en un hogar. Permiso, gracias y perdón. El matrimonio significa la unión de Cristo con la iglesia, como había dicho recién. Se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, de la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo, como decía recién. En el marco de una celebración litúrgica ante el sacerdote o el testigo cualificado de la iglesia, los testigos y la asamblea de los fieles. La unidad, la indisolubilidad y la apertura de la fecundidad son esenciales al matrimonio. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente la iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuelas de virtudes humanas y de caridad cristiana. Bueno, espero que les haya gustado y que estén bien. Rezo por ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis, pertenezco a la parroquia de Luján. Este año egreso del Centro de Formación Catequístico de la Parroquia. Mi actividad pastoral dentro de la parroquia junto con mi esposa Mariela es en catequesis como matrimonio guía para catequesis familiar, catequesis pre-bautismal y a partir de este año comenzamos con catequesis para adultos. Voy a hablarles sobre los sacramentos de curación. Estos sacramentos son el sacramento de reconciliación y de la unción de los enfermos. Con respecto al sacramento de penitencia y reconciliación podemos destacar El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. En la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a los apóstoles y les dijo Recibid al Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengáis le quedarán retenidos. Como dice Juan 20, 22-23 El perdón de los pecados cometido después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Volver a la comunión con Dios después de haberla perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Es preciso pedir este don, precioso para sí mismo y para los demás. El movimiento de retorno a Dios llamado conversión y arrepentimiento implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro, se nutre de la esperanza en la misericordia divina. El sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de tres actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación de las obras de penitencia. El que quiera obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia. Sin ser necesario de suyo, la confesión de las faltas veniales está recomendada vivamente por la Iglesia. El confesor impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de satisfacción o de penitencia para reparar el daño causado por el pecado y restablecer los hábitos propios del discípulo de Cristo. Sólo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la Iglesia la facultad de absolver pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales consecuencia de los pecados. Con respecto al sacramento de la unción de los enfermos, podemos reflexionar. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. El sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. El tiempo oportuno para recibir la santa unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo, puede recibir la santa unción y también cuando después de haberla recibido, la enfermedad se agrava. Sólo los sacerdotes, presbíteros y obispos pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Para conferirlo, emplean óleo bendecido por el obispo o, en caso necesario, la gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efectos la unión del enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la iglesia, el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia, el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual, la reparación para el paso a la vida eterna. Les mando a todos un fuerte abrazo en Cristo. Saludos. Hoy vamos a rezar las coronillas de la Divina Misericordia, pero antes quiero contarles cómo comienza esta historia. La fiesta de la misericordia es algo nuevo y perpetuo a la vez. Estuvo y está siempre presente en el misterio de la redención. La Pascua es el triunfo de Cristo resucitado, el culmen de la redención de los hombres y la fiesta de la misericordia. El domingo siguiente y parte de la octava de Pascua, que es como una prolongación del mismo y único día, es una invitación de Dios a ver todo el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo, desde la realidad que lo motivó su amor misericordioso. Jesús a quien le revela todo esto es a Sor Faustina y dice así, Jesús mismo le explicó a Santa Faustina el motivo por el cual establece esta fiesta. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de la misericordia. Hija mía, habla al mundo entero de mi inconcebible misericordia. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad, meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. El Viernes Santo comienza la coronilla de la Divina Misericordia con esta coronilla. Vamos a comenzar a rezar esta coronilla. Nos ponemos en presencia de Dios y de nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados y por los del mundo entero. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas ocasiones próximas del pecado. Amén. Dios mío, me arrepiento de mi misericordia para nosotros. En vos confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como prepeciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como prepeciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Himno para la hora de la misericordia. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti, mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rajado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Que el Dios de amor y de misericordia los bendiga a cada uno de ustedes y le dé la paz. Nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Chau, chau. Y vamos llegando al fin de este programita. Gracias, Anita. Realmente te ha salido hermoso como siempre con esa dulzura que te caracteriza. Esta humilde oración tan hermosa, tan eficaz, tan importante que no debemos dejar de hacer nunca. Bueno, me voy despidiendo de cada uno de ustedes. Muchos cariños, muchos abrazos. Y bueno, nos encontraremos, como dice Anita, si Dios quiere, el próximo lunes. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, Bienvenido sea el Señor.